Ustedes del otro lado esperando para poder vacunarse. Hay un proceso en marcha aquí en la provincia de Mendoza, un proceso de inscripción que es para los mayores de 70 años. Sí, y también para aquellos profesionales de la salud mayores de 50 años que trabajen de forma independiente o de forma privada en algunos consultorios, por ejemplo. Que no recibieron la primera vacuna o las primeras vacunas, las primeras dos dosis, porque no están dentro del sistema estatal de la salud. Y diríamos en esa primera línea que se decidió como estrategia del gobierno provincial para comenzar con la vacunación. Bueno, ya comenzó, podríamos decir, porque desde la cero de este lunes ya estaba habilitado esta pestaña dentro de la página web del gobierno provincial que ahí estamos viendo en el graph www.mendoza.gov.ar o también se puede llamar al 148 que son todos aquellos centros de ancianidad para aquellas personas que no tengan acceso a internet o que no sepan cómo acceder o una persona que los ayude. Ahí estamos viendo la página y podemos ver cómo a través, ahí donde estamos cliqueando, poder ingresar y de esa forma registrarnos a aquellas personas, como decimos, mayores de 70 años. Hay que aclarar que todos aquellos que sean menores a 70 no se pueden inscribir. Es decir, si tienen 69 años, el mismo sistema los va a rebotar. O sea, no hay chance de que... No, solamente es a partir de los 70 años. Para los mayores, para los trabajadores de la salud independientes, que es lo que acabamos de ingresar, más de 50 años. Más de 50 años, exactamente. Y esto, como bien decías recién, no es que yo me inscribí primero, me va a tocar primero. No, va a haber, esto es un registro que va a tener la provincia y a partir de allí se les va a solicitar una serie de datos donde se van a poner después en contacto con cada persona que se haya registrado y se les va a brindar a través por mail toda la información para que tengan en cuenta. Tanto, ahí tenemos el formulario, pero les van a llegar al mail o se van a comunicar por teléfono o por mensajería de texto todo lo que tiene que ver con el día, el lugar donde se va a vacunar y bueno, y cuándo va a ser, por supuesto, si así una persona que va a entrar dentro dentro de este lote de vacunación. Ahí estamos viendo cómo es el paso a paso del formulario para poder ingresar y poder registrarse. Como ven, no nos costó absolutamente nada. Muy simple, por lo menos ingresar e ir llenando ahora con datos y quedar ya registrado a la espera de esta vacunación que obviamente dependerá de la cantidad de vacunas que vayan llegando a nuestra provincia. Claro, exactamente. Bueno, recordemos que en la provincia de Mendoza este sábado llegaban 23.000 dosis que tienen que ver con la vacuna de Oxford y estas van a estar destinadas principalmente a los geriáticos y a los centros de personas con discapacidad y también otros que tienen que ver con la ancianidad y bueno, a todo esto se refería. Bueno, de hecho, hoy hay una actividad, ¿no? Cerca de la mayoría. Cerca de la ministra de salud a la cabeza. Sí, se va a arrancar la vacunación en el hogar Santa Marta donde, bueno, con esto se da inicio, diríamos oficialmente, a la vacunación en los geriáticos. La verdad es que hay muchas expectativas con esto. También se va a vacunar al personal que trabaja dentro de los geriáticos y en una tercera tanda se estima que va a llegar el turno de los docentes donde se va a comenzar con los docentes del nivel inicial. Bien. Este sería el esquema estratégico que ahora ha elaborado el gobierno de la provincia. Perfecto. Es fundamental que se inscriban, ¿eh? Es fundamental porque eso también le va a permitir al gobierno y al Ministerio de Salud poder establecer un mapa y tener claro dónde, hacia dónde ir y de qué manera. Algo que es importante y que lo destacan inclusive en la misma página de gobierno es tener paciencia. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de dosis que se requiere para poder vacunar a los 200.000 personas adultos mayores que tiene la provincia. Así que hay que tener paciencia, ¿no? Claro. Sobre todo si ingresamos al sistema, pero lo importante, como decía Stano, estar registrados porque es de la forma que vamos a poder... Así que el gobierno puede establecer un mapa, ¿no? Hacerse una guía de decir, bueno, tenemos tantas personas, porque esto además no es obligatorio. No, es voluntario. Es voluntario. Así que está bueno inscribirse, les pedimos que lo hagan. Y si vos sos el nieto, sos el hijo y le podés dar una mano, mejor todavía. Es muy sencillo, la estábamos viendo. Es muy fácil, pero hay algunos que les cuesta. Claro, por supuesto. Aquí hay que ser más solidarios que nunca en este...